Todos los usuarios que han pagado con tarjetas de crédito y débito desde la aprobación de la ley solidaria tienen saldos a su favor. Se trata del dinero correspondiente a la devolución de un punto del IVA. El director del Servicio de Rentas Internas explicó la forma para recuperar este dinero. Quienes han consumido desde el primero de mayo de manera temporal hasta el 31 de agosto tendrán el beneficio por esos cuatro meses por los consumos realizados con tarjetas de débito y tarjetas de crédito, tarjetas prepago emitidas por entidad financiera. Esos valores están siendo acumulados, estamos informando, emitiendo correos, 5 mil correos diarios a los contribuyentes que todavía no aperturan una cuenta indicándole que tienen valores a su favor y que hasta el 31 de agosto se mantendrán.